Bueno, dentro de las baterías que anunció el Banco Central ayer a última hora, las más remarcables son un impuesto, un impuesto en oralidad es una percepción a cuenta de ingresos del impuesto a las ganancias y de bienes personales del 35% por sobre el dólar ahorro. El dólar tarjeta pasa a descontarse de esos 200 dólares que tenía por cupo mensualmente cada ciudadano. Así que antes de comprar dólares va a tener que pagar ese impuesto, ese adelanto de anticipo de incostado a las ganancias y va a tener que descontar sobre esos 200 dólares todos los gastos en dólares que tenga la tarjeta, ya sea por compras en el exterior o servicios como streaming o música online que también van a descontarse de ese cupo. ¿A qué se debe esta medida? Esta medida se debe a que hubo un aceleramiento de la compra de dólares por parte de los ciudadanos y por parte de las empresas que están pesificando su deuda en dólares con una tasa mucho más baja en pesos de la que veníamos acostumbrados y esto ha generado presión sobre las reservas internacionales del Banco Central que a pesar de que no estén en un nivel peligroso, sí era un ritmo insostenible de venta de divisas. ¿Cree que esto genera incertidumbre en la sociedad? Sí, por supuesto, porque esto va a generar, bueno, ya vimos hoy el impacto en el dólar informal que subió alrededor de 15 pesos, así que sigue habiendo una brecha entre el dólar oficial o el dólar oficial más sus impuestos contra el dólar informal, por lo que se va a poder seguir haciendo esa operatoria que el Banco Central creo que quiso neutralizar, que es el dólar puré, de comprar dólar oficial y vender el dólar informal para una ganancia mensual, pero yo creo que esta es la menos mala de las medidas que podía tomar. Yo creo que si el Banco Central convalidaba una devaluación similar a la que estamos contemplando con este aumento del impuesto, del 30 al 35%, que vaya el dólar oficial a alrededor de los 100 pesos y 130 al dólar ahorro con el impuesto país, yo creo que esto hubiera generado un impacto inflacionario mucho más grande del que va a generar esto, ya que las exportaciones y las importaciones se van a seguir transando al dólar oficial, a 78 creo que está ahora, así que ese tipo de cambio es al que se importa y se exporta, así que no debería generar un impacto inflacionario esto. Caso contrario, si el gobierno hubiera devaluado directamente en vez de endurecer las restricciones, hubiera generado un impacto inflacionario y le estaríamos sumando una presión extra a la inflación argentina que ya es alta, sin embargo es menor el año para el año anterior, pero sigue estando a niveles muy elevados. ¿Qué es lo que se viene? Y bueno, vamos a ver cómo responden los mercados informales, y los mercados formales como el contado con liquidación, cómo va a intervenir el Banco Central, ya que el Banco Central y ANSES tienen bonos del Estado argentino con el que pueden intervenir en esos mercados, para ver si pueden canalizar parte de esa demanda de dólares a través de esos bonos, o si lo va a dejar librado totalmente al mercado informal.